En Ciudad de México con el presidente Manuel Senaya, de Honduras, derrocado por un golpe de Estado en el año 2009. ¿Qué dice usted ante la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador? Mi amistad permanente, mi amistad eterna para esta revolución bolivariana. Ustedes me conocen y saben que lo que más predicó Bolívar y Chávez fue la unidad de Latinoamérica. Hoy la lucha se está dando en México, porque en México están proponiendo cambios sociales y el imperio le rechaza los cambios sociales. Entonces venimos aquí a apoyar a Andrés Manuel. Siempre considero que lo que ha pasado en Venezuela, Venezuela ha superado el 70% de sus problemas. Así que adelante venezolanos, cuenten siempre con los hermanos de Latinoamérica. Gracias.